La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y vamos aspirantes Una excesa misión Los fieles guardianes de nuestra tradición La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Quiero compromiso con mi nación, con mis ideales Quiero a mi país Quiero ser parte de la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral Quiero ser aspirante Y futuro suboficial Columna vertebral, líder y brazo ejecutor del Ejército Argentino Para conocer nuestros requisitos Ingresa a eses.ejercito.mil.ar Muy buenos días a todos Soy la saludada técnico Estara Agustina Perteneciente al equipo de comunicación institucional De la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral Es un placer volvernos a encontrar Les doy la bienvenida y agradezco su participación Durante esta nueva transmisión en vivo En la que continuaremos presentando Todas las armas, especialidades y servicios Que el Instituto tiene para ofrecerlas En esta oportunidad estaremos hablando acerca del arma de comunicaciones La especialidad de mecánico motorista rueda La especialidad de conductor motorista Y la especialidad de enfermero general Perteneciente al servicio de sanidad Así que si alguna de estas tres armas o especialidad elegida Para formarse militar, profesional y académicamente Entonces no puede dejar de verlo También, para finalizar Les recordamos que como siempre Nuestros aspirantes estarán desarrollando Y respondiendo las mejores 10 preguntas Que nos estuvieron haciendo a lo largo de la semana En nuestras redes sociales Como también los estarán dejando En los comentarios debajo de esta transmisión en vivo Antes de continuar Quiero invitarlos a que compartan esta transmisión Junto a sus amigos, familiares Y demás postulantes Quienes estén interesados en formar parte De esta gran familia militar Lo único que tienen que hacer Es darle click al botón compartir Ubicado debajo de este video Bien, ahora sí Es momento de presentarles a los protagonistas De esta transmisión en vivo A los aspirantes A continuación estarán escuchando Al aspirante de segundo año Perteneciente al arma de comunicaciones Fariña El aspirante de segundo año Mecánico motorista Arrueda Valbuena El aspirante de segundo año Conductor motorista Darkie Y el aspirante de segundo año Enfermero general Cruz Quienes desarrollarán para ustedes El arma o la especialidad A la que pertenecen Lo que sienten al pertenecer a ella Las funciones y las actividades Que realizan tanto en campaña Como en guarnición Sin más que decir Comencemos Buenos días Soy el aspirante de segundo año Fariña Perteneciente a la compañía De comunicaciones De la Escuela de Suficiales De Ejército Sargento Cabral En el día de la fecha Le hablaré sobre los siguientes temas Misión del arma de comunicaciones Área académica De la agrupación arma Instrucciones específicas De los días jueves y viernes Y actividades operacionales Que se realizan en el terreno El arma de comunicaciones Es el arma de apoyo al combate Organiza equipas Y estudiadas Para proporcionar Apoyo de comunicación Informática Y guerra guerrónica Facilitando la conducción En todos los niveles De los elementos propios Y dificultando El comando y control De las fuerzas enemigas En todo tiempo y lugar ¿Qué quiere decir esto? Que el arma de comunicaciones Le brinda apoyo A todas las armas y especialidades En el área académica Asistimos al aula Desde los días lunes a jueves Donde se integran todas las armas Para fomentar la camadería Actualmente Me encuentro realizando La tecnicatura militar En recursos para la defensa Dicha tecnicatura Solo la realizan los aspirantes Que poseen el secundario Completo terminado En lo personal Una de las materias Que más me gusta Es didáctica especial En la cual Praticamos las instrucciones Con los aspirantes De las diferentes armas Para adquirir la experiencia Y impartir futuras instrucciones Otra actividad importante Que se realiza Es la natación La cual poseemos Dos veces en la semana Es clase En la pileta climatizada Que posee el instituto Dichas clases En lo personal Me sirvieron mucho Ya que yo ya sabía nadar Pero no poseía Las técnicas adecuadas De nado Que toda militar Debe poseer Tanto en el lado Con equipo O sin equipo Después del aula Los días jueves al mediría Hasta viernes a la tarde Que salimos de Franco Nos capacitamos En materias básicas Y específicas Como técnica Y táctica de alarma En la cual Adquirimos los conocimientos Básicos Del material de comunicaciones Y realizamos Algunas actividades Como Emparme de líneas Telefónicas Con alambre de campaña Que es una de las actividades Más fácil Y sencilla Que realizan los aspirantes También Realizamos La construcción De líneas telefónicas Y de datos Que dependiendo Del tipo de terreno Y distancia Tienen diferentes formas De realizarse También adquirimos Las técnicas Y características De instalación Y operación De equipo de radio En síntesis En primer año Nos capacitamos Como combatientes Indudables Operadores de radio Y soldados telefonistas A diferencia Del curso De segundo año Donde adquirimos Y practicamos El mando Como futuro jefe De grupo De los diferentes medios De un centro De comunicación En la salida De terreno Ponemos en práctica Todos los conocimientos Ya adquiridos En el instituto Por ejemplo En la última Salida En el terreno Yo me desempeñé Como soldado Telefonista Realizando Una marcha De 8 kilómetros Con tendido Alámbrico Para mantener Comunicados Vía telefónicamente Dos grupos Rodríguez De ripos En el que Tuve que Realizar Una navegación Con brújula Y carta topográfica Para calcular La distancia Y el material A emplear También me desempeñé Como operador De radio El cual estaba Instalado En una cabina Sobre un camión Unimog Donde tuve que Seguir los pasos Y respetar Los centros De instalación Para luego Remitir los mensajes Vía radio Telefón Únicamente Y datos Todas las actitudes Y actividades Que se adquieren Y se practican En el terreno Ningún aspirante Se las olvida Las conservan En lo más profundo De su ser Buenos días a todos Soy el aspirante De segundo año Mecánico Motorista Rueda Balbuena Perteneciente A la primera compañía De arsenales De las escuelas Oficiales Del ejército Sargento Cabral Antes de comenzar Quería comentarles Que vamos a estar Respondiendo Las 10 mejores preguntas Que hagan de acuerdo A nuestra especialidad O arma Al estar finalizando Esta discusión Comenzando con La misión De la especialidad De arsenales Es una organización Encargada de la función En el servicio logístico Para apoyo al combate Cuya responsabilidad primaria Será la de proporcionarle A los usuarios Todos los efectos De arsenales Como por ejemplo Vehículos Armamento Equipos Y herramientas Para afrontar La situación técnica Que se viva Dentro de la especialidad De arsenales Se encuentran Los diferentes especialistas De cada área Quienes son los encargados De mantener Todos los materiales Y que estos se encuentren En sus mejores condiciones Para su uso El mecánico motorista A rueda Es el encargado De realizar El mantenimiento De los vehículos A ruedas Provistos a la fuerza Como por ejemplo Camiones Ambulancias Ship Motos Autos Y camionetas Deberán Realizar Las reparaciones E inspecciones Y actualizar La documentación Tanto de los vehículos Como herramientas Que se utilicen Todos los mecánicos De arsenales Deberán estar Capacitados Para realizar Las diferentes tareas Como soldadura Tramitar la documentación Correspondiente A su área Y los días Jueves y viernes Los días jueves y viernes Tenemos actividades Operacionales Como por ejemplo Teoría general Cartografía Exploración Que las aprendemos Dentro del instituto En nuestras salidas Operacionales Ponemos en práctica Todo lo aprendido Dentro del instituto Como por ejemplo La exploración De una Futura zona Zona de tren de combate Clasificación De efectos Nacionales Característica De un Batallón Y entre otras cosas Buenos días a todos Soy el aspirante Del segundo año Darky Franco Perteneciente A la quinta compañía De conductores Motoristas De la escuela De suboficiales Sargento Cabral En el día de hoy Les voy a estar comentando Cuál es la misión Y qué rol cumplen Los conductores Motoristas En la unidad En su día a día Antes de comenzar A hablar sobre esto Los quiero invitar A que si les está Gustando la transmisión En vivo Por favor Hagan clic En el botón de compartir Que se encuentra Aquí abajo Para así lograr Una mayor difusión Muy bien Ahora hablando De la especialidad Forma parte Fundamental Para el apoyo De todas las armas Y especialidades Que posee El ejército argentino Nuestro rol de combate Consiste en conducir Todo tipo de vehículos Como por ejemplo Vehículos a ruedas Como las motos Autos Camiones Omnibus De transporte de personas Como también Conducir Vehículos blindados O mecanizados Como por ejemplo Los tanques La verdadera labor Del conductor motorista Es estar en primera línea Tanto En conjunto Con el arma de infantería Luchando cara a cara Con el enemigo Como también Se lo puede encontrar En la retaguardia En conjunto Con el personal De arsenales Abasteciendo a la tropa En tiempo de paz Una de las funciones Específicas De los conductores motoristas Es brindar apoyo A la comunidad Ante catástrofes naturales La misión Del conductor motorista En muchas oportunidades Será ardua Por tener que desempeñarse En circunstancias Desfavorables Y tener que resolver Situaciones límites Por ello Es muy importante La selección del personal Personal que Una vez que esté Capacitado Y tenga la experiencia Necesaria Pueda transportar Tanto El material Como el personal Sin recibir Ni causar Daños al mismo La conservación Del patrimonio vehicular Es responsabilidad De todos los integrantes De la fuerza Pero esa responsabilidad Recae Principalmente Sobre el personal De conductores motoristas Quienes tienen a cargo La conducción De dichos vehículos En el área académica Algunas de las materias Específicas Que podemos encontrar En esta especialidad Son las materias De Taller de mantenimiento Predictivo Tecnología del automotor Instrucción motorizada La cual Es mi favorita Ya que Desde ella Desde el primer año Se toma conocimiento Práctico Sobre los diferentes vehículos Que posee el instituto Otras materias Que podemos encontrar Son las materias De seguridad industrial Y régimen funcional De arsenales Donde se estudia La parte teórica Sobre la documentación De cada vehículo Otras materias Que complementan El perfil profesional De cada conductor Son las materias De sociopolítica Computación E inglés También Los días jueves Y viernes Realizamos actividades Como por ejemplo El mantenimiento De los vehículos Perfeccionamiento Militar Sobre la conducción Y el cuidado De los mismos Para así Lograr una mayor Conservación También Realizamos actividades Tanto en la instrucción En la parte física Como también Instrucción militar Y en el orden cerrado En el área operacional Algunas de las actividades Que realizamos Son las salidas Al terreno Donde practicamos El cómo ir formados Cómo ocultar los vehículos Y cómo camuflarlos Nuestro principal objetivo Es prepararnos Para la guerra Pero en tiempo de paz Desarrollamos actividades Practicando Con los diferentes tipos De vehículos En diferentes tipos De unidades Para así Solventar Y prepararnos Para todo tipo De terrenos Buen día Soy el aspirante De segundo año Enfermero General Cruz Perteneciente A la sexta compañía De sanidad De la escuela De suboficiales Del ejército Sargento Cabral El día de hoy Vamos a hablar Acerca del servicio De sanidad ¿Por qué es que yo Elegí el servicio De sanidad? La sanidad militar Tiene como misión En planear Y ejecutar El apoyo De sanidad Para proteger Mantener Y recuperar La salud Del recurso humano De las fuerzas Para ello Va a contar Con un despliegue De hospitales militares A lo largo Y ancho del país Ubicados estratégicamente Cerca de unidades militares Para su fácil alcance Su función Va a ser la de Promover Proteger Y recuperar La salud Del personal Y también De su familia Y en tiempo de paz Se va a ocupar De capacitar De capacitar Al personal profesional Técnico Operativo Y técnico Para eso Vamos a A centralizarnos En uno de estos Institutos militares Del que estamos hablando Es la escuela De suboficiales Del ejército Sargento Cabral En la cual Ustedes van a poder venir Y aplicar para sanidad Y estudiar Para ser enfermeros Teniendo como objetivo El egreso Teniendo un título De cabo enfermero general Que van a tener Su matrícula Que va a estar Avalado Legalmente Para que puedan hacer Estas prácticas Pero Vamos a hablar Un poco Del estilo de vida De acá Y Cómo es que se estudia Dentro de la escuela Primero Ustedes son jóvenes Están en formación Por eso Lo primero Que se le va a brindar Acá Son valores Y respeto Valores Y respeto Y a real De eso Se van a ir especializando Cualquiera Que sea su carrera Los días De lunes a jueves Vamos a ver Materias como Psicología aplicada Fundamentos de enfermería Fundamentos clínicos Prácticas de enfermería Que quizás En particular A mí Es la que más me gusta Porque va a ser El primer contacto Que vamos a tener En la relación Enfermero-paciente Donde vamos a poder Poner en práctica Los conocimientos Ya adquiridos Para eso Contamos con Un personal De docentes Que son Licenciados en enfermería Doctores Psicólogos Suboficiales Y oficiales Del ejército argentino Que nos van a estar Tentando La capacitación Académica También van a estar Trabajando En interrelación Con el equipo Directivo Con los Preceptores Con el COE En interrelación Con el instituto Ahora ¿Qué hacemos los días Jueves y viernes? Los jueves y viernes Tenemos instrucción militar En la que vamos a ver Materias como Cartografía Didáctica Tiro Y demás Esa va a ser La base En primer año Del combatiente individual De la formación De un soldado Para después Más adelante Ir deteniendo Y ampliándonos Un poco más En lo que es Nuestro servicio En mi caso El servicio de sanidad Donde vamos a ver El despliegue De la compañía De sanidad en combate Que es un puesto de socorro Un puesto principal de socorro Una puesta de ambulancias Pero Hay actividades Que quizás Motivan a uno mucho Y una en particular Que quisiera compartir Con ustedes Es la de los simulacros De evacuación y rescate Que Tienen la energía necesaria Los instructores Se encargan De que tengan La energía necesaria Y el realismo Necesario Para que esta actividad Sea motivadora Para el aspirante Y quiera aún así Seguir ampliando Y capacitándose Ahora Vamos a hablar De este año en particular Que tuvimos que adaptarnos A un sistema De educación No presencial En el cual Al comienzo Quizás fue una baja Pero tanto En la compañía Como en la división De sanidad Supieron adaptarse Explotarlo al máximo ¿Cómo es que lo explotaron Al máximo? Porque Pudimos asistir A conferencias internacionales De atención primaria En salud De países limítrofes Como Paraguay Uruguay Colombia Bolivia Brasil En la que nosotros Aprendimos de ellos Y ellos aprendieron De nosotros Porque nosotros También participamos También asistimos A conferencias Internacionales Nacionales Y regionales De alcohólicos anónimos Donde pudimos Ver cuáles son Los puntos vulnerables De la sociedad Y cómo nosotros Siendo enfermeros Podríamos Brindar la atención Y ayudar a estos pacientes Después también Quisiera comentarles De que estuvimos Trabajando con Otras fuerzas En este caso La Policía Federal Argentina Que nos brindó Capacitación Y nos llenó De experiencias De rescate aéreo Y rescate terrestre Ahora Bien Una vez Atribuido los conocimientos Los conocimientos académicos Y los de la formación militar Nos toca la salida Del terreno Los enfermeros También vamos Al terreno En esta Vamos a hacer El primer año Vamos a tener Una salida Del terreno Como la demás Compañía De armas O especialidades En segundo año Vamos a hacer Nosotros Los superiores Del curso Del curso Del curso Del primer año Pero en particular Del segundo año La última salida Del terreno Tiene un tinte especial ¿Por qué Tiene un tinte especial? Porque Vamos a salir En apoyo A las demás compañías Toda la compañía De sanidad Va a ser distribuida A las demás compañías De la escuela De sus oficiales Ya sea armas O especialidades Y van a ser distribuidos Para salir En apoyo De sanidad Como enfermeros De campaña Esta es una De las actividades Que uno Siendo aspirante Más ansía A vivir Porque va a ser Primero La primera vez Que vamos a salir Como enfermeros Solos Y segundo Porque es una Gran experiencia Que es Vamos a terminar Con este bloque Y vamos a pasar Las preguntas Que nos estuvieron Haciendo por Instagram Facebook O ahora mismo En el vivo En el chat En el vivo Gracias Muy amable Esas son las preguntas Que estuvieron haciendo Seleccionaron Diez de las mejores Así que vamos a leerla Cintia pregunta Para ingresar a sanidad ¿Hace falta Algún estudio previo? Con el secundario Completo Ya podrías aplicar Para sanidad Nicolás pregunta ¿Las prácticas Son solo En hospitales militares? Además de ser En hospitales militares También hay hospitales Civiles Que nos fueron designados Para que podamos Brindar atención Maylen pregunta ¿Los enfermeros Van al polígono? Sí Los enfermeros Van al polígono Y rinden todas las condiciones Como las demás Armas y especialidades Nicadela pregunta ¿Con el título obtenido ¿Se puede trabajar En nuestros hospitales? Sí Sí Regresándose Van a obtener Un título terciario El cual Van a tener Su matrícula Y lo va a avalar Para que puedan Trabajar en otros hospitales Además de los militares Ya sea público O privado Luis pregunta Al encontrarse Una persona Descompensada En la vía pública ¿Puede actuar Siendo aspirante? Sí Sí puede actuar Pero vamos a brindar Primeros auxilios Y RCP Y no solamente Yo por ser de sanidad Sino que Todos los aspirantes De la escuela De suboficiales Del ejército Sargento Cabral Ya sea armas O especialidades Tienen los conocimientos Básicos De primeros auxilios Para poder brindar Luciana pregunta ¿Qué hicieron En la charla De Alcohólicos Anónimos? Nosotros fuimos En calidad De profesionales En formación Para poder Así reconocer Cuáles son Los puntos vulnerables En la sociedad Y cómo nosotros También podríamos Ayudar a las personas Que nos pidan Asistencia José pregunta ¿Hacen rescate Y evacuaciones? Hacemos simulacros De rescate Y evacuaciones Pero si uno Si está interesado Al egresarse Podría hacer cursos Como por ejemplo El de asalto aéreo En el cual Los enfermeros Los preparan Para hacer rescates Aéreos Esa fue Muy buena pregunta Muy buena pregunta Cristian pregunta ¿Los enfermeros Van al campo De instrucción? Si Si van al campo De instrucción Los enfermeros Reciben instrucción De sus instructores Superiores Y en segundo año Vamos a evitar Nosotros Instrucción De primeros auxilios Y RCP A todas las compañías De la escuela Ya sea armas O especialidades Adrián pregunta ¿En los hospitales Tienen contacto Con los pacientes O solo ven? Si Cuando vamos A los hospitales Vamos como auxiliares Y nos van a derivar Un cierto paciente O algún tipo De actividad Que podamos realizar Mariela pregunta ¿Puedes ser enfermero De sanidad Y tener otro título De salud? Si Bueno De hecho Yo soy técnico radiólogo Y tengo dos especialidades En radiología odontológica Y en residencia nuclear magnética Así que No habría problema De que pueda venir Con otro título Estas fueron las preguntas Que fueron seleccionadas Que han estado enviando ustedes Así que Bueno Ahora quisiera contarles Desde mi experiencia Por qué yo es que elegí El servicio de sanidad Yo elegí el servicio de sanidad Por su alto nivel De profesionalismo Y porque más allá De ser soldado También somos enfermeros Con la responsabilidad Que conlleva ser un enfermero Ya que vamos a estar a cargo De la salud Del personal De la fuerza Y de su familia De su familia Y de mi familia Y de la familia De ustedes Que están interesados En entrar al ejército Por eso Eso motiva Que uno quiera Seguir estudiando Capacitándose Perfeccionándose Haciendo cursos Haciendo otras carreras Por eso Por eso Este es el momento Este es el momento De ustedes también Describir su historia Yo por ejemplo Bueno Antes de entrar al ejército Yo vendía en la calle Tenía colectivos Trenes Y sinceramente Ya se me estaban acabando Las alternativas Y haber entrado acá Fue sin duda Una nueva oportunidad de vida Por eso Quiero invitarlos A ustedes A que sean parte De la familia de sanidad Y vengan a estudiar Enfermería Que es una gran Gran carrera Llena de fuerza De pasión De amor De los pacientes Y de Quizás lo más gratificante Es saber de que De que uno está ayudando Van a salvar vidas Por eso Siempre va a haber Un enfermero Para levantar La moral de la tropa Socorrer y auxiliar El herido Con entrega completa Al servicio Cuando el clarín Clame bravura Partirás Hacia la gloria Muy bien Y continuando Con las preguntas Que nos hicieron Durante la semana E incluso Las leccionadas Ahora mismo En el chat De esta nueva Transmisión en vivo Algunas de las preguntas Que les hicieron A la especialidad De conductor motorista Son las siguientes Gabriel pregunta ¿Los conductores Arreglan vehículos? Sí Los conductores También Nos capacitamos Por lo menos En un primer escalón Para subsanar Cualquier desperfecto Técnico Que surja en el vehículo Tanto en la vida civil Como en el combate Alejandro pregunta Para ingresar ¿Se necesita tener Carnet de licencia De conducir? Sí Actualmente Es un requisito Obligatorio Poseer Por ejemplo Para la especialidad Conductor motorista Poseer el carnet De licencia de conducir Rocío pregunta ¿Solo transportan Personas? No También Transportamos Equipos Como pueden ser Radio Combustibles E incluso Hay capacitaciones Profesionales Para transportar Cargas peligrosas Daniel pregunta ¿Cómo se preparan En el estudio? Como dije Anteriormente Los días Lunes A jueves Tenemos instrucción En el área académica Con profesores Profesionales Dedicados a esas materias Y los días Jueves y viernes Nos dedicamos Más a la parte Teórica Y también práctica En el orden cerrado En la función física Y más que nada En actividades De las compañías Hernán pregunta ¿Qué tipo de vehículos Especiales Conducen? Algunos de los Vehículos que podemos Encontrar Por ejemplo Son la Maquinaria vial Maquinaria que nos podemos Encontrar en la calle Que son de construcción Como por ejemplo Retroexcavadoras Palas Etcétera Lucía pregunta Siendo mujer ¿Puedo ser conductora? Sí Lucía El hecho de ser mujer No es impedimento Para entrar A cualquiera De las armas O especialidades Que posee el instituto Mauro pregunta En el combate ¿Cuál es la función Del conductor? Como dije anteriormente La función del conductor Varía muchísimo Ya que Está constantemente En apoyo A todas las armas Y especialidades Que posee el ejército Así que podemos Encontrar un conductor En infantería Brindando apoyo A la caballería Y también Como a las especialidades Y servicios Que nombrábamos recién Como por ejemplo Servicios de sanidad Y también a la especialidad De arsenal Ariel pregunta ¿Cómo se elige Quién manejar Cada vehículo? Eso No lo elige nadie Todos los conductores Nos capacitamos Y nos instruimos De la misma forma Para que todos Estemos en las mismas condiciones Para manejar Cualquier tipo De vehículo No hay una selección especial Sino que todos Nos capacitamos Por igual Y Sabrina pregunta ¿Cuál es El vehículo Preferido Para manejar En lo personal Para mí Son los tanques Porque Siempre tuve Una fascinación Desde chiquito Que en mi ciudad Veía los desfiles Militares Que se realizaban Y Siempre veía Esos tanques Esos vehículos Tan grandes Y me llamaba Siempre la atención Y desde ese momento Siempre me Me nació El querer aprender El querer ver Cómo se controlaba Cómo eran por dentro Y Nada Es una opinión personal Que la verdad A mí me encanta Hoy en día Me sigue encantando Y Bueno Esas fueron Algunas de las preguntas Y ahora Les quisiera hablar Del por qué Deberían Incribirse A la especialidad De conductor motorista La verdad Que como dije Anteriormente Es una especialidad Que va a estar Constantemente En apoyo A todas las armas Y especialidades Esto conlleva A que podrán Recorrer Todo lo ancho Y largo Del país Conociendo Las diferentes Unidades Conociendo Y teniendo Experiencias Con otras Con otras Armas Con otras Especialidades Y van a conocer Un poco De todo Y también Con la responsabilidad Tan grande Que conlleva Que conlleva Transportar Material Desde un lugar A otro O incluso Vidas Y las personas Algo tan importante Y tan preciado No hay mayor satisfacción Que el saber Están cumpliendo Con la misión Y que lograron Su objetivo Y una experiencia Personal Que les voy a contar Fue que yo tuve La oportunidad De ser soldado Voluntario En Bahía Blanca Y ahí Diariamente Trabajábamos Con los conductores De la unidad En uno de esos Trabajos diarios Tuve la oportunidad De conducir Un camión Reo M35 Que nos brindaba La unidad Y yo no les puedo Explicar con palabras La emoción Y alegría Que tuve En el momento De conducir Fue Increíble Fue magnífico Para mí Estar en ese lugar Y la verdad Que hasta hoy en día Me sigo emocionando Al recordarlo Desde ese momento Supe que era Mi especialidad Y es por eso Que hoy Te invito a ti A que también Sea tu especialidad Quinta compañía Conductores Motoristas Junto a las armas Especialidades Y servicio Nuestra guerra Es todos los días Bien Comenzando con la Sección de preguntas Con respecto A la especialidad Mecánico Motorista de Rueda Alejandro Pregunta El mecánico Motorista de Rueda Realiza El mantenimiento De vehículos En la vía civil Si Todos los aspirantes O ya egresados Podemos realizar Mantenimiento Tanto de vehículos civiles En la vía civil O en taller civiles Marco pregunta ¿Cómo hacemos el mantenimiento ¿Cómo hacemos el mantenimiento En el terreno? En el terreno Hacemos mantenimiento Con las herramientas Con las que contamos Y con los vehículos De taller Que nos brindan Las unidades de apoyo José Petricista O mecánico De equipos ópticos David Pregunta Para hacer de la especialidad Mecánico Motorista de Rueda ¿Es necesario ingresar Con conocimientos previos De mecánica? No necesariamente Hace falta Ingresar con conocimientos Previos De mecánica Ya que en el instituto Se enseña Desde el comienzo Del funcionamiento De un motor Fabricio Pregunta ¿Cómo se instruyeron En las áreas académicas En el periodo COVID? Nos instruimos Por medio de clases No presenciales Y de plataformas Virtuales Julián pregunta ¿Siendo los mecánicos Especialistas Realizan la misma Actividad física Y de armas? Todos los aspirantes Tanto de especialidad Como de armas Realizan la misma Actividad física Mauro pregunta ¿Cómo podemos Como mecánico ¿Podemos hacer cursillos? Si Podemos realizar cursillos Como por ejemplo Defensa personal Y de buzos Rodrigo pregunta Siendo mecánico Motorista de Rueda ¿Salen Al terreno Aparte De campo de mayo? Si Salimos al terreno Aparte de campo de mayo Como por ejemplo Puede ser Monte casero Ezequiel pregunta ¿El mecánico motorista de ruedas ¿Con qué título Se egresa? El mecánico motorista de ruedas Se egresa Con una tecnicatura militar De Vehículos De capacitarse de vehículos De capacitarse de vehículos a A rueda Mecánica de vehículos De orientación a rueda Bien Ahora comenzaré A explicarles por qué elegí Esta especialidad Yo elegí la especialidad De mecánico motorista de rueda Ya que de muy chico Me interesaba Lo que era la mecánica Automotor Y cuando Me vine a inscribir en el ejército Había Conocido Que Había tomado conocimiento De que Brindaban Había una especialidad Donde Te enseñaban La mecánica Y Por eso fue que lo elegí Cuando la adversidad y la logística Pongan a prueba tu ingenio El fuego del crisol Forja el acero ¡Hacen alero! Continuando con el bloque de preguntas Estas son algunas de las preguntas Que le llegó A la compañía de comunicaciones Natalia pregunta ¿Las mujeres pueden formar parte Del arma de comunicaciones? Sí, Natalia Puedes formar parte Del arma de comunicaciones El hecho de ser mujer No es impedimiento Para formar parte Del ejército argentino Esteban pregunta ¿Qué armamento utilizan? Algunos de los armamentos Que utilizamos son Pistolas Fusiles de asalto Amorfalladoras Escopetas Miguel pregunta ¿Realizan marchas? Sí Todos los aspirantes Tanto de comunicaciones Y de las diferentes armas Y especialidades Realizan marchas Con equipo al completo Magalí pregunta ¿Cuando están en el terreno Trabajan en conjunto Con alguna especialidad O arma? Exactamente sí Porque el arma de comunicaciones Es un arma de apoyo Que le brinda apoyo A todas las armas Y especialidades Julia pregunta ¿El arma de comunicaciones Realiza desfiles? Sí El arma de comunicaciones Realiza desfiles Un claro ejemplo Es el 29 de septiembre Día del arma de comunicaciones Juan pregunta ¿Quién repara los equipos Si sufren algún daño En el terreno? Si algún equipo Sufre algún daño Todo comunicante Tiene que estar incapacidad De solucionarlo Pero también Hay un mecánico De equipo de campaña Lucas pregunta ¿Qué equipo de radio utiliza? Algunos de los equipos De radio que utilizamos Son el Harry 9600 El Harry 5800 El Harry 910 El Harry 710 Belén pregunta ¿Debo saber informática Para ingresar la alarma? No necesariamente Todo lo necesario Para ser un buen comunicante Se aprende en la institución Gastón pregunta ¿Realizan torneos En la escuela? Actualmente Se realiza un torneo Anual Que se llama Sagento Cabral Donde todos participan Tanto las armas En especialidades En una competencia sana Provencia pregunta ¿Qué es lo que más te gusta De la escuela? Lo que más me gusta De la escuela Es la camaradería Que poseen Tanto los aspirantes De armas Como especialidades Simplemente Somos una gran familia A continuación Les comentaré Por qué elegí El arma de comunicación Ingresé al ejército Como soldado voluntario Pero no conocía La importancia Ni nada Sobre el arma de comunicación Hasta un apoyo Que realizó La escuela de comunicaciones Teniente general Julio Alberto Lagos En la cual Me permitieron Participar Subir a una cabina De radio Conocer los equipos De radio La importancia De las comunicaciones Y lo necesario Importante Que son Las comunicaciones Tanto Que las armas Y especialidades Dependen de ellas En ese preciso momento Decidí Que yo tenía Que formar parte De esta arma Por eso Los invito A formar parte De la gloriosa Arma de comunicaciones Que constantemente Se encuentra en evolución Por los avances Tecnológicos De la actualidad Para cumplir Con la misión Sacrificio y dolor En todo tiempo y lugar La misión Es comunicar Bien Hemos llegado Al final De esta nueva Transmisión En vivo Y ya escucharon Nuestros aspirantes El día de mañana Ustedes pueden estar aquí Y formarse Entre nuestras filas Y también Además En valores Por eso A pocos días Desde el cierre De inscripción Quiero recordarles Que esta es la última Oportunidad Para realizarla Para el ingreso 2021 Así que los invito A que se animen Y se desafíen Y sean parte De los 140 años De historia Que el instituto llegó Y así egresarse Como Cawo Con un título técnico También Les recuerdo Cerca de la prescripción Online obligatoria La cual finalizó El día de ayer Así que Muchísimas gracias A todos los postulantes Quienes apostaron A la escuela De suboficiales Del ejército Sargento Cabral Para comenzar Su vida militar Y desarrollar su vocación Ahora Una vez Aprobada esta prescripción Online obligatoria Ya pueden continuar Con el segundo paso El cual Es la inscripción El mismo Consta de enviar Toda la documentación Solicitada En nuestro sitio web Al instituto Tanto de manera Presencial Presionándola De manera presencial O también enviándola Por correo postal Al domicilio También aquellos postulantes Quienes debido A la emergencia Sanitaria No puedan cumplir O adeuden O deban Documentación Requerida Pueden descargar Desde nuestro sitio web Oficial El acta de compromiso El cual es un acta El cual certifica Que toda su documentación Aún se encuentra En trámite Y que además Se comprometen A presentarla Una vez Que vayan a rendir Los exámenes De admisión A realizarse A partir del mes De diciembre Y hasta el mes de marzo Acompañando El ciclo eléctrico Recuerden que Para mayor información No duden En ingresar A nuestro sitio web O a cualquiera De nuestras redes sociales Tanto Instagram Como Facebook Muchísimas gracias Por ser parte Nuevamente De esta noticia Envío Y esperamos Encontrarlos En una próxima Así que estén atentos A nuestras redes sociales Para conocer La fecha Y horario De la próxima Noticia Envío Muchísimas gracias Hasta pronto Gracias